Miren usted, me ha cogido usted con el carrito del helado, me ha cogido usted con dinero en Suiza. Creo que hubo una amnistía fiscal en el año 2010 o 2011, pero yo obviamente estaba en la cárcel y no me pude adherir a ella. Pero esa fortuna suiza especifica no sólo la amasó en España. He ganado muchísimo dinero en Colombia, no con el narcotráfico. Sí reconoce que la mayor parte del dinero que ha ganado es gracias al Partido Popular. Yo me pasaba el día en Génova, ¿eh? Yo estaba más tiempo en Génova que en mi propio despacho. Le corrige el guión de la historia a Esperanza Aguirre. El origen de Urte no es lo que dice la señora Esperanza Aguirre. Esa señora está absolutamente equivocada. Y aclara, si acabó de compañero de cama del PP no fue por ideología, porque él es un hombre de izquierdas. Acontecimientos que ocurrieron hace muchos años. Lo que queremos es que se diriman de una vez por todas todas las responsabilidades penales. Y hasta que no se pronuncie la justicia, se escuda esta vez el ministro, no es momento para comentar. Imagino que ejerce su derecho a la defensa, como mejor considere que le puede ir en ese proceso. Y será el tribunal el que tendrá que acreditar en su caso esas declaraciones. Un amplio episodio en el que el PSOE no pone paños calientes. Lo que ha hecho Correa es poner el espejo, poner al Partido Popular ante su espejo. Lo que hemos venido diciendo es que no se han asumido responsabilidades políticas por parte del Partido Popular. Y el señor Rajoy tampoco ha asumido responsabilidades políticas. En Podemos algo intuían y ahora agradecen la claridad con la que se está expresando Correa. A mí me avergüenzan como español y me avergüenzan como ciudadano. Pero hay que reconocerle su honestidad. Hay que reconocerle que dice que pasaba más tiempo en Génova que en su casa. Desde Ciudadanos no aprecian grandes novedades en la declaración del presunto líder de la trama Gürtel. Pues temas muy graves, ninguno de ellos novedoso. Ya se sabía, no se conocían, pero hoy se están poniendo otra vez encima de la mesa. Y aunque presumen de haberle puesto un corsé anticorrupción al PP, esta mañana su líder ha preferido no entrar en materia. Ahora saldrán José Manuel Villegas en 20 minutos a valorarlas. Esta vez parece que no era el día de hablar.